Hola amigos, el episodio número 6 de iCarly 2021 está dando mucho de qué hablar, y no precisamente por la comedia que hay en él. El episodio es titulado I'm Cursed, que significa estoy maldito o maldita, haciendo alusión a la maldición que tiene Carly en sus cumpleaños, donde siempre pasan cosas malas. Carly nos explica en el episodio que siempre que decide festejar su cumpleaños con sus amigos, cosas malas pasan, pero esta vez el show llevará la maldición a un nivel perturbador. Al parecer, ni Spencer ni los demás creen en tal maldición, y creen que ha sido una serie de coincidencias. Posteriormente, Carly nos explica que en su cumpleaños número 16, una lámpara se quemó dentro de su cuarto, en el número 19 se astilló el diente con un plátano, y el número 24 sufrió de un asalto. Comparado con lo que sucede casi al final de este episodio, todo eso quedará como algo sin importancia. Carly nos explica que por estas razones, ella siente que tiene una maldición, y por eso pasa sus cumpleaños sola, para evitar que cosas malas le sucedan a ella o a sus amigos. Posteriormente, el director Franklin aparece y les da unas cartas a Carly y a Freddy, cartas que se escribieron a ellos mismos en la adolescencia como un proyecto escolar. Coincidentemente, la carta de Carly habla de la maldición. Dice que espera que la Carly del futuro haya podido enfrentar tal maldición y por fin disfrutar sus cumpleaños. Así que Carly se arma de valor y menciona que tal vez esté lista para festejar su cumpleaños, pero recalca que sería algo pequeño, no una fiesta tal cual. Pero Spencer, en su intento de ayudar a Carly, le organiza una fiesta sorpresa para que Carly se dé cuenta de que no existe tal maldición. El día del cumpleaños de Carly llega. Carly, a pesar de tener una actitud positiva, aún tiene miedo de que algo salga mal, por lo que ni siquiera quiere usar el horno o tomar un cuchillo. Spencer la hace salir de la casa un momento, y cuando regresa, le dan la sorpresa. Carly por supuesto está en shock y molesta, pero Spencer está convencido de que es una buena idea, por lo que la fiesta continúa. Aún así, Carly se siente muy insegura. Spencer contrató una especie de evidente falso para hacer creer a Carly que la puede liberar de la maldición, y así se olvide de eso. Aquí es cuando todo se vuelve muy perturbador. Spencer anima a Carly diciéndole que qué sería lo peor que pudiese pasar, a lo que Carly procede a tomar una carta al azar, pero cuando la voltea, le sale la carta de la muerte. Continúan, y el vidente le dice a Carly que esa carta es engañosa, que no significa su propia muerte. Y le dice que si hay algo de lo que se quisiera deshacer para liberarse, Carly recuerda la carta, por lo que proceden a quemarla. El vidente dice que la maldición está rota. Carly no lo puede creer, pero al parecer se nota más confiada después de eso, y se le ve muy animada. Pero justo después de que Carly se va, la maldición se hace presente una vez más, pero a un nivel que jamás nos pudimos haber imaginado. Carly, va a ser bien. Sí, un momento de bien morir. En realidad, la carta de muerte es deceptiva. ¿Has estado teniendo la vuelta que deseas romper la libertad? Sí. ¿Dónde estás diciendo que es posible romper la cursa? Ponlala en el árbol. Ahora repite después de mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Tú real! El vidente muere de un aneurisma cerebral. Carly, sin darse cuenta, ha hecho que una persona muera. Es la primera vez que vemos algo semejante en el show. El episodio continúa con Spencer tratando de que Carly no se dé cuenta de que hay un cadáver en su fiesta. Además de que Spencer no lo toma con la seriedad que debería, nadie más de la fiesta parece reaccionar a la muerte del supuesto vidente, como si no les importara que una persona acaba de morir en la fiesta. Incluso Spencer envuelve el cuerpo en cosas para cubrirlo y que no lo ve a Carly. Hasta que llegan a recoger el cuerpo, casi logran sacarlo sin que Carly se dé cuenta. Pero el ídolo de Harper se acerca a ambos y les pregunta que que como Albert, o sea, el vidente murió, que sí se puede quedar con su gorrito, a lo que Carly solo se queda pasmada viendo a Spencer. Posteriormente, el episodio termina sin mencionar nada más sobre la muerte del vidente. No vemos ninguna reacción de Carly. El episodio termina de una manera muy abrupta, sin dar explicaciones de qué acaba de pasar. Al final, podemos asumir que la maldición de Carly no solo es real, sino que seguirá con Carly por el resto de su vida, además de que ya cobró una vida humana. Creo que este es el episodio más oscuro de todo iCarly, incluyendo las viejas temporadas. La maldición ha llegado demasiado lejos. En el viejo iCarly pudimos ver episodios oscuros, como cuando Nora lo secuestra, pero esto es otro nivel. No sabemos cómo esto afectó a Carly. Carly, por primera vez sin querer, acaba de hacer que alguien muera. Tal vez aún muchos podrían decir que fue otra coincidencia, pero la duda siempre quedará. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más videos como este, me ayudarías mucho. Te ha hablado Cristian Alba, y bye.